Seguimos con más información y en Puerto Rico continúan sufriendo los estragos del huracán María, a pesar de que el gobierno dice que la reconstrucción se realiza a pasos agigantados. Los residentes piensan todo lo contrario. Vea. Desde el paso de María a El Bonito ha sido todo menos eso. Aquí como en el resto del interior de la isla. Esto ha sido increíble. Ver a Puerto Rico así, de esta manera, no es fácil. Es como que el huracán pasó ayer, no hace más de dos semanas. Llorar y llorar. Pero me voy para casa de mi hija y ella me ayuda. Porque según Carmen Rodríguez, el gobierno no lo ha hecho. Dice que ni agua le han traído. Sin embargo, el gobernador Ricardo Rosselló asegura que Puerto Rico se está recuperando a paso acelerado. Promete que pronto el 25% de la isla tendrá electricidad y que ya se ha reestablecido el 44% de las telecomunicaciones. Esto además del hospital flotante de la Marina que va a donde sea necesario, al igual que las misiones de la Guardia Nacional. Es una tristeza ver a mi pueblo en la condición en que está, tras un desastre de esta magnitud. Pero es también una bendición haberse dado la oportunidad de venir y ayudar a mi pueblo. El huracán María impactó a todos los puertorriqueños. Más de 3 millones de personas que hoy dicen que la recuperación tomará tiempo y que su país nunca será el mismo. En San Juan, Puerto Rico, Angie Sandoval, Noticias Telemundo.